El proyecto estudiantil La FEM por los Barrios llegó en su segunda edición hasta el reparto Buenavista para continuar movilizando la interacción entre los cederistas y las nuevas generaciones. Nacida como una iniciativa de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, este singular proyecto crea un espacio inclusivo para reflexionar sobre temas como la sexualidad, las relaciones intergeneracionales y el consumo de drogas desde la perspectiva de los jóvenes. La vinculación con los comités de defensa de la revolución posibilita socializar estos encuentros en los barrios para fomentar la participación y el debate en el propio seno de la familia. Es a esa familia que necesitamos que no deje de la mano a nuestros jóvenes cuando lleguen a la adolescencia. Es a esa familia la que llamamos a la que instruyan a esos hombres y mujeres que son adolescentes pero que serán hombres y mujeres en su momento y el deseo nuestro que sean hombres y mujeres de bien. La cultura también tiene su espacio a través del movimiento de artistas aficionados de La FEM que compartió piezas musicales antológicas de la nueva trova con la frescura de sus jóvenes intérpretes. La FEM por los barrios continúa desarrollándose en la provincia de Las Tunas con el objetivo de promover un espacio de acercamiento y diálogo entre los jóvenes para fortalecer las filas de la mayor organización de masas del país. Yoé Hernández González, LTV Noticias.